No te estoy chingando porque yo no te estoy chingando vos No te estoy chingando así por una salapar del cancha ahí como que no te estoy viendo yo ¿Y qué tiene pues? Ceci, venga, si se va a golpear, yo no quiero que se vaya a golpear No te estoy chingando porque yo estoy hablando como chingando Yo no quiero que me vayan a lastimar a mi Ceci ¿A qué? ¿A mi Ceci? Ya, mi amor, eso voy a jalarlo Te vas a estar chingando, Ceci, porque voy a jalarlo ¿Te chingo qué? ¿Qué? ¿Qué me vas a hacer nada, verdad? ¿Segura que no? ¿Segura que no? ¿Ves? ¿Chila te besó, Chila? No, seas mentiroso Y si lo soqué, que hay un problema Yo tengo que quitar la maña, vos que lo haces a la par de cancha ¿Y vos? Tan grande o qué pucho que te crees, no, verdad Dejaste tocar a la ceci Porque si te metes con él, te metes conmigo ¿Me metes con él? Ya, estamos pedí aquí en ese palo la chelic que chingo wey si mi pez seguro que hay una inglesita wey si wey ya caen la voz a mi si no caen la voz a mi si no caen la voz a mi si no caen la voz a mi vayan 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 quítame la pez dale pez dale y yo también dale pez dale pez que ni siquiera buscamos un chico tu beso vas a ver para acá a buscarla te gustan los campos o te gustan las mujeres ya veo cosas que no te interesa pero no quiero que andes tocando a mi ceci ahí le toco que? te la veras conmigo dale pez me empuja dale te tocas que dejas a verles dale Carla deja de estar peleándome muchos van a chingar el palito de coco si mucha hambre el palito de coco y ese palito de coco esta caro mucha hambre mucha hambre ay para toda burra burra sos vos ya oye ya chicas ustedes mucha hambre ese es mi ceci yo no quiero que lo voy a golpear vos mero vos pa la madre a mi me dejó me dejó me dejó me dejó me dejó chila chila te dejó chila mira tocaste la chila chila te besó chila 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 hace pasarse de onda ya vos te besó dale 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 ya mucha hambre ya gracias vos sabes por que me besaste vos soy algo tuyo o que es que me interesaba mi vida mi vida te hice todavía vos no te interesas en mi vida mis mí tu nueva Carla yo para mi informacion me gusta los hombres y no las mujeres oiste chila yo te quedo tú bien eh chily me quedo con unos ojones mira vos mira tu cara como eso es algo de la buena a la madre buscarla un poco un poco un poco sacas de onda porque cómo crees que el cancha está la par de vos y marido como crees vos eso no nos cosas que no me importa pero calle mal vos y huevo respetar a tu marido usted es mujer que lo dejo a uno celano y lo que lo ande es el culpado están diciendo de que yo te quiero este y entonces no me quiere buscar las dos mujeres o que o tu amistad porque son humildes o respetuosos no sé yo le he tomado cariño casi a todos pero ya me estoy discutiendo con mis vecinos buscarla porque vos te voy a revozcar la chila pero ya para que digan que yo quiero el canche yo sé muy bien a quien quiere y a quien ama pero que no es a mí y ni yo tampoco lo quiero a él como tal vez ustedes andan pensando hasta aquí no me he dado cuenta de eso si se acerca a mí si no me es que no hay personas que malinterpretan mal así como para la madre miraba reclamando a mí porque por la flor o sea que yo lo bajé nomás para vos solo con la intención de mostrarla a usted va si a mí me lo mojo se acabó chel y a eso para que andan diciendo que yo soy algún cual tampoco vos si es compañero de trabajo y todo eso pero yo no es la gente que dice que si quieres al canche y tengo que no es eso de la parte de ahí voy a dejar la gente vos la gente tiene razón la gente es que mirame si la gente tiene razón fijo me abraza ah si si mira como te cae ahorita mas que todo ella tiene odio contra mí porque yo ando así me acerco es que ella se siente contenta a la parte de mí está quietecita pues si porque la parte de la chile está es que yo no estaba la parte de la chile también si se nos le quita la maña y la bien que le dicen chiquitilla pero tiene la lengua como chiquitilla no escucha que dicen mucho mucho pues que las chaparras eran unas grandes mentiras más grandes y eso es que es bueno que dijo de mí ahí está ahí para ver por qué tiene su rincón va que yo me la andamos diciendo a guardes no rincón que yo me andaba ofreciendo a canche que yo me andaba ofreciendo a vos davis y a isaías dice por qué razón por qué madres andan diciendo me has visto trincando con ellos me has visto horas de la noche con ellos yo siempre estoy con ella y ella no hace esas cosas para mí igual cuando duerme la chile vos también estás ahí con ella buscarla porque porque se las da la chile vos o sea que vos entiendes que te cae el mundo encima cuando no está la chile se te cae el mundo encima se te cae el mundo encima y claro que no soy tu mundo si ahorita pasó si usted es mi mundo porque amanezco con una sonrisa para la bestia para la madre play con un lado play con el otro no yo no estoy peleando pero play de todo es de que a mí no me gustan las mujeres y arreglado pero yo solo quiero subir pero yo solo quiero subir ¿qué voy a hacer? yo me voy a me voy a pero es que para mí que no está haciendo nada malo no si no puede ser pero está aquí es algo de las flores por eso está diciendo así si pues no es nada malo ah pero bien que sacaste tu sonrisa cuando seas a la par de mira pues David por algo me van a decir a mí que soy lengua labra ajá ahí vas a ver tu como me llevo hormigas más tarde tu si tú estás que le vas a hacer Isayano mira que le dio a boca al zona que a la anterior pedimos es que va a abrir pero tienen bien curado ahí sí que este no sé que vas a hacer creo que vos chila chila tenés cuidado que te va a curar me cura la pata culo le doy vea déjate chingándome tienes un sí déjate ahí que mejor con vos o sea que a vos no te gusta la mujer va a mí no va pero eso está bueno que a la chila Carla me anda que a la chila mire vee está sucio vee sí hombre Carla mira pero es que a mí me da me da no sé qué que me andes tocando así de sin pajo mire vee ya está me tocando ¿qué está diciendo? me pegó es que no se comporta hombre puch como que a la comportarte vos no se sabe huirita vos hombre también quiere algo con la chila maña madre ¿y vos? ¿y vos? ¿y vos? ¿vos quieres algo con el cancho? ¿y si lo quiero o qué? jaja puch vaya pero si lo quieres estupeo tuyo es el mío bueno no te arreglos todo el montón pero es que mira pues no es que no te arreglos pero no te arreglos pero no te arreglos porque tú tienes marido ¿y qué tiene eso? mira pachely si pero no te arreglos si no te arreglos porque lo suyo no tiene nada que ver a ti o no te gusta esto feo tuyo no maldez jolgando a mí por cosas que no tiene valor ¿oíste? está mal porque no me tiene que estar reclamando está malísimo pues muda porque si no entiendes eso reclamando de cosas a mí que yo no tengo nada que ver con ella por mí puede hacer lo que tiene que estar reclamando a mí con quien me estoy acercando ni nada sí como la charla con la chila tienes cuidado no la cara está a curarlo